Grupo Loiga, siempre preocupado por tu vehículo, pone a tu disposición la más alta tecnología para realizar el servicio de alineación por computadora, ya que cuenta con maquinaria italiana certificada por la marca Ferrari y las mejores armadoras del mundo. Nuestras alineadoras cuentan con más de 28 mil especificaciones de los fabricantes de vehículos, por lo que tu auto o camioneta siempre saldrá alineado correctamente y no al tanteo como lo hacen en otros lados. Te entregamos por escrito el diagrama de entrada y salida del vehículo para que puedas comparar el servicio realizado. Contamos con técnicos altamente capacitados y avalados por diversas instituciones para realizar tu servicio. Además, cuentas con una garantía de seis meses, pase lo que pase. Así que ya sabes quiénes son los expertos en el servicio de alineación. Ven y visita cualquiera de nuestras cuatro sucursales y descubre que la mejor tecnología y mejor servicio se encuentra al alcance de todos los bolsillos, por supuesto en Grupo Loiga Seguridad del Experto. Grupo Loiga Seguridad del Experto trae para ti la garantía del precio más bajo en llantas. Si encuentras un precio más bajo, te lo mejoramos sin trucos. Ven y compruébalo tú mismo en cualquiera de nuestras cuatro sucursales y obtén las llantas de las mejores marcas del mundo al mejor precio. Recuerda, Grupo Loiga cuenta con la garantía del precio más bajo en llantas. Si encuentras un precio más bajo, te lo mejoramos sin trucos. Aprovecha esta garantía única en el mercado y visítanos en grupoloiga.com. Aplican restricciones.